Yair es un cantante y actor mexicano que se dio a conocer gracias a un concurso de televisión. Ahora este intérprete está convertido en una de las figuras más importantes de la música en nuestro idioma y por supuesto en Conexión Claro lo entrevistamos para saber todo acerca de su más reciente disco. Esto fue lo que nos dijo. Ahora venimos con un disco que en la cuestión de la composición trabajé muchísimo con grandes autores aquí en México. Trabajé con Paulino Monroy que es tremendo, trabajé con Ángela Dávalos, con Alex Soto, bueno con muchos que de verdad admiro y me enseñaron mucho sobre el tema. Y fue un proyecto que gracias a Dios a todo el mundo tiene muy contento, a todo el mundo tiene feliz, por supuesto a mí también. Sí, creo que Merrindo tiene una letra muy especial. Rendirse ante el amor es lo único en lo que creo que nos debemos de rendir. En todo lo demás hay que luchar, en todo lo demás no hay que rendirse. Y creo que este sonido es muy original y muy auténtico, no se lo estamos copiando a nadie, es totalmente mío, totalmente de un trabajo que hicimos el productor y yo. Y estuvimos descubriendo muchas cosas en el estudio. El video sucede una infidelidad sin querer, queriendo, no es que uno quisiera, ¿verdad? Pero pues se le echan uno encima, ¿qué va a hacer? Yo soy músico y estoy en un estudio grabando a una cantante, esta cantante se me echa encima, mi novia ve la acción, me mandan a la fregada, como tiene que ser, y entonces el desquite, la terapia, toda esta parte sucede boxeando. O sea, es una parte muy padre porque siento que tiene mensaje. Me han pasado discos que de verdad nunca me esperé que el público me fuera a regalar tal aceptación, tributos que fueron sorprendentes en mi vida, uno de ellos en especial, el tributo que hice al maestro Roberto Carlos. Hice discos que de verdad pasaron por la noche, pero son muy especiales para mí. Y no sé si porque no era el momento, porque veníamos de un disco grande, de un disco que fue buenísimo en mi carrera, y después vienes con otro y no pasa tanto. Ese tipo de cosas me han pasado, que a un sencillo no guste, y que digamos, no está haciendo clic con la gente, se vale todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles, de los grandes conciertos que hemos vivido, de los conciertos más chicos que hemos vivido, de las ciudades grandes, de los pueblitos más chicos, todo eso tiene que ver y todo eso al final de cuentas es una experiencia para poder llegar a concretar un proyecto con todo el corazón y con toda la pasión y con la cual te sientas pleno para poder salir a decir, este soy yo, en todos los sentidos. Hola que tal amigos de Conexión Claro, yo soy Ahir, y quiero invitarlos a todos para que escuchen mi nuevo sencillo, que se llama Me Rindo, más adelante vendrá Más Allá, que es el disco completo, pero los invito para que lo escuchen, y cualquier cosa, cualquier comentario, si les gusta, lo que sea, me lo escriban en mis redes sociales. Un besote y un abrazo. Un besote y un abrazo.